Buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy os voy a contar una cosa que es la razón por la cual llevo una semana sin subir vídeos y es por la razón de que estoy creando un servidor, pero ¿servidor de qué Darío? ¿De Minecraft? ¿SCP? ¿Cualquier cosa que se te ocurra? Pues bueno, un servidor en si no una comunidad que ya se está haciendo bastante, bueno, bastante no, ya está creciendo, desde el primer día ya creció bastante, éramos un montón la verdad y es de SCP, Secret Laboratory, también es de Discord, que podéis ver aquí ya un montón de cosas, chats y tal para jugar, tenemos Minecraft, Secret Laboratory, Fortnite, Roblox, Valorant Geometry Dash, Among Us, lo que queráis Somos en total 33 personas, todos en una misma comunidad, en la comunidad de Discord y en Secret Laboratory pues llegamos a las 18 También tenemos un server de Minecraft, Fruitland, que bueno, de momento no está público porque hemos pasado por unos cuantos errores, pero estamos trabajando en él Y ahora mismo nos estamos centrando más que todo en el servidor de Secret Laboratory Así que bueno, muchas gracias por ver, siento que este vídeo será tan corto, pero es que me estuve esforzando mucho toda esta semana Y el cambio que he tenido de señor X, bueno, comunidad X, ya no me acuerdo Es por eso, porque la comunidad y todo eso se llama Zona X Bueno Servidor de SCP, se llama Zona X, lo podéis buscar aquí, Zona X y es este, vale Cerros personas, pero llegamos a las 18, 12 Os recomiendo, bueno, os recomiendo no, deberíais, si os vais a mir, deberíais Leeros las reglas, y eso es todo, muchas gracias por ver y chau chau